Hola, buenas tardes, Carmen Julia Hernández de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Venga, yo te quiero preguntar, ¿tú cómo llegaste al mundo de las bibliotecas? Pues llegué por casualidad, ni siquiera sabía que iba a trabajar en una biblioteca, me comentaron que había unas oposiciones, entré, el primer año que estuve trabajando no estaba muy convencida de esto, de esta profesión, porque lo primero que hicieron es ponerme delante de un catálogo con un montón de fichas para ordenarla y yo dije, Dios mío, si esto va a ser mi vida, no quiero. Y con los años, vamos, me apasiona mi profesión, he cambiado muchas veces de rol y ahora estoy encantada de la vida. ¿Te has encantado ahora? Sí, porque además estoy haciendo lo que me gusta, es planificando los servicios, intentando innovar dentro de lo que puedo. Y ahora estoy realmente encantada de la vida, con lo cual me alegro de no haberme ido. Muy bien, estupendo, gracias. De nada.